Pique de peje Pique, 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 muchachos Otro más Se lo tragan hasta la manija encima Eso Vamos viejo Buen día, para nosotros buen día Mirá donde estamos hoy Volvimos por la revancha del Río de la Plata, hoy es el día no viejo Si, más vale que si, si no me tiro Un de cabeza acá y no es algo más Llegamos recién, está amaneciendo Un mundo de gente amanecieron Un mundo de gente en Arela Polino Hoy es sábado, que fecha de hoy? 13 Impresionante la cantidad de gente que Amanecieron, no hay una gota de viento Como ven, la luna, miren como está Pero nada, hoy le vamos a tirar con de todo No viejo? Traje un cañón 105 milímetros Voy a tirar Las carpas, ojalá muchachos Que le podamos mostrar una carpa hoy Pero ahí sí, hoy tiene que ser Acá salen bestias Las veces que venimos, por supuesto se nos vienen Sí, siempre sacamos acá Ojalá viejo Si me pica la primera mesa La doy a mi viejo para que la saque Así se le va la mala suerte Vamos viejo Hace cuánto no saca una vos también Hijo de puta No, pero se la voy a dejar así No está triste Porque siempre cuando volvemos No, no voy a pescar más Yo no voy a pescar Vivo al lado del río Así que nada muchachos Vamos eh Todas las carpas Estoy armando la ametralladura Acá está re valioso Sí Vamos a buscar agua para Para armar el harinado Acá me pegó un palo una vez Devolviendo una carpa Que no se imagina No me mate de pedo Así que Ahí está, ahí está Uh, miren el sol A ver si lo puedo enfocar Miren el sol allá Está saliendo Está saliendo Miren Lo que es la salida del sol A ver si lo pongo acá Terrible Ahora voy a sacar agua Para armar el harinado Y las mojarritas Para tener las mojarritas vivas Mi viejo le va a tirar el pesco Parece un día de verano Primavera Pero vamos a ver Que pasa Muchachos Tienen la suerte ahí Ojalá que En los adelantos Hayan visto Alguna Alguna carpita O algún pique Uh, miren lo que es el solcito Ahí lo voy a enfocar Miren Miren la salida Del sol Espectacular Estar acá en este momento Bueno amigos Vamos a encarnar Vamos a buscar el peje Vamos a hacer un encarne Vamos a hacer alguno Estos días Estos días Unos conocidos Vinieron y Y sacaron Así que vamos a probar Para ir ahí Sacamos aunque sea Dos, tres Y ya está Sumamos al otro día Los que sacamos En el parque Los niños Voy a mostrarles Un tip Que me pasó El amigo Grillo Fernando Grillo Ahí Que siempre cuando va a pescar Le corta La colita Al ras Para cuando Lanzas No se No se enriede Así que vamos a ver Si rinde Vamos, vamos, vamos 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 en busca del peje Vamos en busca del peje Vamos pejerrey Estamos llenando Ahí la La cuota Para Llevarla a mi vieja Que le encanta La Comer pejerrey Así que vieja Si sacamos un peje Te lo dedicamos vos eh Pueden creerlo Muchachos me fui a grabar allá al fondo Va a ver Que pasaba y miren Miró Nada viejo Miró, miró, mirá Para que vean que está vio como se mueve Es hermoso pa Si, hermano Con cual pico A fondo Si, con este Uh, que lindo Justo te daba por contar que ahí también sacaron Uno a los muchachos Así que nada, bueno Arrancamos bien Miren en la media Rompé Si Lindo lindo Esa Hermoso pique pa Acá Bru Miró la conita esa Vamos muchachos Si viene el 2 Si viene el 2 El 2, el 2 guarda viejo eh Mirá que estamos lejos para Ahí en un hospital Bru, bro Allá viene Despacio viejo Me da un cagazo Miren esta imagen Un mate con el viejo Hermoso pique pa Miren esta imagen Un mate con el viejo Hermoso pique pa ¿Ahora el de abajo y el de arriba? Me voy el pico el de arriba Ya pone contenta la vieja Miró La caña chiquita Que lindo Mirá que lindo pez Miró Vamos viejo Hoy es el día Hoy es el día Es el día Vamos, mostralo, miró Uh, hermoso pa Un poquito más chiquito que el otro Pero... Está buenísimo Para arrancar o no? Se lo tragan hasta la manija encima Tiene en boca grande Mostralme Tiene en boca grande Vamos viejo Vamos que va el segundo Si pero que viejo Si seguís sacando peje Te voy a tirar agua Mirá, mirá, mirá Vamos viejo Hoy Seguimos tomando mate Acá están los dos pejes de recién Hace un calor encima, no pa? Miren como estoy yo En crocs ¿Tiene sensibilidad todavía el dedo este viejo? ¿Tiene sensibilidad todavía el dedo este viejo? Ah, que está tocando, no? O son tus dedos Recién a la caña porque Parecía que no estaba pero estaba, no viejo? Veo como corre Otro Otro más Arriba viejo Vamos viejito ¿Tercero? Tercero Tricota Vamos pa Viene ahí Vamos a comer unos angullitos de asado que sobró ayer y pollo, no viejo? Como... Con manjar Con manjar Todavía no pasó nada de la carpa Mi viejo sacó tres pejes Ya llegó al mediodía y... Saqué una vieja del agua que no llegué a filmarla porque pensé que no traía nada Pero está muy bajo Ahora bajó un montón Hoy estaba crecido Pero estaba planchadísimo, miren Lleno de gente, no le va para nada Lleno, lleno Lleno, ¿no? No, ya caen Así que vamos a ver qué pasa Ojalá que salga alguna Alguna carpita tenía que salir, aunque sea alguna Pero hoy para mí... Hoy sale, sale, sale Estoy confiado Aprovecho muchachos Aprovecho, provecho, provecho Unimos Adiópia Maral 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 Camino Maral 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 Voy a ir a tratar de grabarles la cantidad, pero la cantidad hay cañas y pescadores que hay hoy, voy acá en Aguina Paulina, impresionante, pero mal. Amigos, les voy a presentar acá a un suscriptor, que nos hicimos amigo, el uruguayo, lo encontramos pescando hoy, va, arreglamos. Sí, vamos, arreglamos la salida. Lo quería presentar con un pescado, pero todavía no se dio, él ya se va con el amigo, pero nada. La verdad que... Compartimos lindo, ¿no? Estuvo hermoso, la verdad que estuvo hermoso el día, espectacular. No hubo pique, pero bueno, eso... A veces lo de menos. Eso lo de menos. Hoy era un día especial para el tema de la salida. Y bueno, lo importante fue poder... Compartir el momento. Compartir, compartir con amigos, con vos, con tu viejo. Vamos a decir ahora, si sale alguna carpa, si cuando te va, te la dedicamos. Sí, capaz que soy yo el piedra. Así que nada, amigo, un gusto. Ojalá que sigamos compartiendo pesca, eh. Sí, como siempre. Dale, papá. Ahí está mi viejo, ya se despertó la 7 al viejo. Así que nada, muchachos, seguimos con el video. Se activó el pique, ¿no, viejo, de vuelta? Vamos. No sacamos carpa todavía, pero el pesque le está dando duro al viejo. Ahora está creciendo, recién encima en carne. Y ahora que está creciendo, se puede dar más. Sí, ¿no? Eso, está lindo, ¿no? No, no, está cruzada. Vamos, viejo. Mirá, la carita, cómo está. Mirá. Eso. Vamos, viejo. Mirá, qué lindo pez. Bueno, todo esto me lo llevo yo para el frito, eh. Gracias por pesca para mí, pa. Montalo la cámara, a ver. Miren. Vamos, viejo. Vamos, 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 vamos. Y viejo, ¿qué onda? Aflojó todo, ¿no? Se hace el misterioso. ¿Esta o no está? No se lo desea. ¿Eh? No se lo desea. No se lo desea. Fui yo. No se lo desea. Acá seguimos, muchachos. El último tiro. Nos queda una hora, más o menos, de pesca. Ahí mi viejo está renovando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, se tiene que dar, muchachos. Una se tiene que dar. Aunque sea una. Se está haciendo un montón de la gente que había. Todo este sector quedó libre. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí el viejo va a tirar. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, amigos. Hasta acá llegó el video de hoy. Estuvo jodido. La verdad que estuvo jodido. La carpa no se... No se quiso hacer ver. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Doscientas cañas, ¿qué? Doscientas, mucho más. Ah, más, no sabes lo que es. Que le han sacado diez carpas como dos. Como mucho. Sí, allá en el fondo y allá atrás. Pero nosotros... Nos viene castigando mal la carpa. Le tenemos una gana, tanta gana que se hace desear. Pero bueno, muchachos. Espero que les haya gustado el video. No olvides eso. Sí, el día espectacular. ¿Qué? El día espectacular. Pero mal. Estuvo hermoso el día. Ya igual dejamos dos panitas ahí por las dudas para la carpa. Pero nos cagaron a palo. Así que nada, muchachos. No. No, no. No. Gracias.